Conocimos todos, todos, a group, 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 baby read the fine print, I've got baggage and it's all Gucci, don't get too attached to me, everybody act like the answer, one love like in the movies, wasting precious time assuming, es un momento en que el diario era, bueno, ese edificio descascarado, con esas puertas cuento ahí en la crónica que con mis compañeros de escuela nos trepábamos a la noche o a la tardecita nos trepábamos a las ventanas a ver qué había del otro lado porque decían es el diario del pueblo y bueno, había máquinas y papeles para nosotros eran máquinas y papeles al lado de la casa de Gladys creo que vivía el tío de Gladys uno de mis tíos, que era una casa en un momento estuvo abandonada entonces era toda una aventura esa cuadra de casas embrujadas y bueno, qué pasará ahí adentro y había un hombre con campera de Adidas que siempre estaba trabajando con las letritas acomodando letritas que bueno, con el tiempo conocí a Don Junco que bueno, vivió su vida adentro de ese loroso edificio después a los veintipico creo que bueno, en el pueblo uno se conoce terminas conociendo con un montón de gente nos conocimos con Gladys Gladys para mí fue como una escuela nocturna de rebeldía, de sagacidad era ir a la noche a su casa estábamos todos estudiando en otro lugar pero veníamos a Relicó y era con mis amigas y amigos ir a su casa a charlar en el verano en su patio, también larguísimas charlas y bueno, ya más cerca en el tiempo también una vez que yo ya me establecí a Relicó compartíamos el grupo de escritores de Relicó en ese momento con José Seco, José Figueras Irma Fredes bueno, Ignacio Gutiérrez me voy a olvidar de alguien seguro el grupo cultural independiente que lo veo evangélica también que íbamos de bares en bares los martes a la noche bueno, compartiendo siempre gestionando algo para hacer el pueblo por la cultura del pueblo así que bueno, hay como un hilo un lindo hilo entretejido que pude recorrer, digamos, junto a Gladys en el 2012, 2013 impulsado por la Junta de Recuperación Histórica por la Biblioteca Popular Presidente Avellaneda y por el Grupo Cultural Independiente se logra que sea nombrado Patrimonio Cultural el edificio del diario el edificio del periódico y la maquinaria y bueno, ahí se comenzó con toda esa gestión para comenzar con la recuperación sobre todo del papel de las hojas de papel así que bueno, creo que Claudia me vas a ayudar con el patrimonio provincial histórico de la provincia bueno, tuvimos la suerte también de poder capacitarnos para hacer ese trabajo que es un trabajo que bueno, lleva mucho tiempo lleva mucho respeto también mucho cuidado así que bueno, tuve la oportunidad de dedicarme durante dos años más o menos a recuperar una parte chiquita de lo monstruoso que hay ahí adentro y bueno, en realidad todo esto para mí es como un mensaje luminoso que tiene que ver con todo lo que de alguna manera se fue nombrando hasta ahora en este encuentro con la cuestión de hacer historia y de mantener viva la historia y la memoria de los pueblos que creo que tiene que ver también con esa misión tanto del papá de Gladys como de ella entonces también es un poco como bueno poner el foco en quienes estamos ahora en el presente como nos comprometemos para para mantener viva esta historia y un montón más están todas almacenadas en la voz de Benjó porque a medida que iba haciendo ese trabajo impresionante las cosas que pasaban en este pueblo hermosas en otro tiempo y bueno me parece importante digamos como pararnos o preguntarnos cómo nos paramos en este momento donde estamos bombardeados bombardeadas todo el tiempo de banalidades feroces y cómo podemos llegar a rescatar estas pequeñas historias de los gigantes que hablan de nosotros que hablan de nuestra identidad cómo se las transmitimos a las generaciones nuevas me parece que Gladys también quería impulsaba mucho eso y creo que es también sería un lindo homenaje por parte de los vecinos y vecinas que convivimos con Gladys y su familia que ellos tan generosamente dieron su vida por reír gracias gracias de manera que bueno seguimos unidas siempre 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 a nuestra manera y profesando realmente los mismos principios los mismos valores si bueno algo me hizo quererla tanto fue ser una mujer de principios y por lo que he visto acá con respecto a su papá dos periodistas de raza pero realmente de raza los que se jugaban la vida y ella se la jugaba con su palabra este sin sin eufemismos ¿no? y este bueno yo la honro la honro y la honraré mientras dure por acá y si no cuando nos encontremos allá que seguramente vamos a seguir charlando hasta los amaneceres más increíbles bueno simplemente quiero dejarles además de mi amor incondicional que por supuesto me preguntaban algunos pensaban vas a llegar vas a venir aunque sea caminando me voy a realicó pero yo a la turca no le fallo nunca le fallé y no le iba a fallar hoy cuando su enfermedad que la persiguió toda la vida fue una vida dura la de Gladys y sin embargo siempre tenía una alegría tan impresionante tan vital siempre llena de proyectos siempre de iniciativas era una persona positiva y su cuerpo le jugaba muchas malas pasadas hasta la encrucijada final ¿no? bueno cuando eso llegó yo me puse a escribir y esto es lo que les dejo como despedida para mí ella era la turca se está yendo a otro mundo mejor me deja su amistad que luciré como una joya al nuevo mundo llegarán mis cartas vestidas de papel y bic de trazo fino como en la patria de la niñez espacio aéreo libre de fibra óptica inocencia de la buena sin vidrio molido ni jeringas eternidad de amigas antes del pecado original gracias era una persona ustedes la conocieron que sabía muchísimo muy inteligente y muy buena comunicadora entonces Gladys tenía por supuesto un gran espectro de gente conocida de toda la cultura y de todos los extractos sociales también pintores escultores escritores toda la gente la conocía Gladys y ella era tan generosa que curaba los conocimientos yo aprendí sin que ella me se pusiera a enseñarme pero aprendí el ejemplo ¿no? y ella tenía la humildad de los grandes Gladys tenía la capacidad de percibir valorar y apreciar a todos los trabajadores de la cultura de los pueblos de la provincia y dentro de sus posibilidades trataba de visibilizarlos y eso lo aprendí de Gladys eso lo aprendí y traté cuando ella cuando ella se va me asignan su escritorio y su sillón que lo mantuve durante muchísimos tiempos incluso hasta peleé con mis compañeros por el sillón hasta que me fui de la casa ese era como un templito ahí Gladys me dio todo el legado todos los conocimientos así que yo la llevo en lo más profundo de mi corazón yo sé que la turca está feliz de ver que estamos todos acá y agradezco infinitamente que me hayan invitado a a este homenaje ¿no? porque seguramente ella lo hubiese hecho así porque le encantaba que la gente se viera lo que hacía y que todos supieran lo que la gente hacía muchísimas gracias yo sabía que era así de olivanesa pero para mí siempre fue la turca la turca con la que a diferencia de lo que refirieron tenía grandes charlas nocturnas conmigo aún cuando a veces tenía dificultades para hablar si su padre era quijotesco Gladys no lo era menos con la diferencia de que con Gladys no se transaba Gladys no temía ese toque político del padre de poder consensuar Gladys decía todo aquello que que sentía era tan obstinada que se propuso que yo juntara mis trabajos para hacer un libro y por supuesto una vez hechos ella fue la que lo prologó en lo que dio en llamarse estación de partida se lo tomó tan en serio que partió antes de que el libro viera la luz en esa herencia de amistad y de valores que tenía de su padre estoy pensando cómo adjetivarla porque ya se dijeron tantas cosas sin lugar a dudas era muy inteligente muy instruida era incisiva tenía olfato periodístico era amplia abierta desprendida se prodigaba era honesta muy honesta y sobre todo leal valores que no son fáciles de encontrar a veces nos reíamos porque tenía ocurrencias que creo que a las autoridades les asustaban un poco porque está el señor intendente y sé que se lo dijo a otros intendentes el poder erotiza decía Gladys y si Gladys decía el poder erotiza era una regla seguro que era así se horrorizaban ante sus palabras que estaban muy alejadas quizás de de su querido y surrealista como llamaba Realicó surrealista lo llamaba surrealista este Realicó es surrealista me decía cuando se fue lo hizo con la misma dignidad y la misma terquedad con la que había vivido que se 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 Gracias por ver el video.